Buenas banda, estamos en el capítulo exactamente 13 y a ver, yo estoy grabando el mismo ratito, de verdad estoy bien entrado contando la historia y mientras le cuento la historia porque... Bueno, decía, no es tan irrelevante en la trama porque con esta podemos hacer el Halloween Armor, que la armadura esta es... ¿Perdón? ¿Ya te salgo debiendo? ¿What the fuck? Ni que fuera... Bueno, vamos a comprar entonces... ¿Pero me alcance? Les contaba, les contaba, ya no sé qué les contaba, vamos a hacer... Vamos a ir por las frutas de vida mientras les cuento qué onda con lo del... Esta armadura me gusta mucho más porque tiene la posibilidad de hacernos inmune a un daño, bueno... Les sigo contando, no les sigo contando... Ay, sorry si salgo muy chueco, ya saben, no sé cómo acomodarlo esta vez porque no tengo espacio... Pues bueno... Esa misma noche que me llegó les dije, oigan, me salió un puntito negro en la pantalla... Tengo que ir a la pantalla azul en la pantalla, tengo que ir a la pantalla... Y me dice, no, pues, ay, arreglátelas con el Game Factor... Y yo de... Está bien, les dije... No, no es cierto, les dije, no, pues... No, ¿Cómo arreglaste con el Game Factor? No, o sea, a esa... No entiendo, ahí ya no contesté, ya no contesté... Y como había visto en internet que se iba a arreglar solo, ahí estoy todo despeinado, pero... Todo... Ya que he visto que se arreglaba solo, supuestamente dije, ah, sale... Pues ni modo, ni modo, nos llegó malito, pero con... No pasa nada, dije, supuestamente sale la sola... O a ver... Esa misma... De hecho vino mi compa, vino el BRM Taco, suscríbanse al canal de BRM Taco, hace directos del Terraria... Y la verdad fue muy bueno ese hombre... Fue el que me enseñó prácticamente a jugar Terraria y sin él no estuviera ahorita haciendo estos gameplays... Entonces... Voy a poner su nombre por ahí, vean... Échenle un ojo, es muy bueno jugando... Ok, llevamos una fruta... Y bueno, no, bueno... Está uno... Uno... Espera, ¿me tenía que hacer otro pico? Me tenía que hacer otro pico, ¿verdad? Me tenía que hacer el pico... Pico hacha... No, yo no quería invocar esto... Tampoco quiero que me maten... Se van a ir, ¿no? No, estos no se van... Tengo que morir... Bueno, ahí mientras me matan, banda... No más, ni para matar me sirven estos bichos, Dios santo... ¿Cómo la ven, banda? ¿Cómo la ven con estos bichos? Bueno, pues... Yo dije, no, pues se va a arreglar, no pasa nada, tal y tal... Y pues ya ven, mi compa vino porque no funcionaba el HDMI... Y dije, taco... Y yo en pánico, taco no funciona el HDMI... Y cómo no, dice... Ahorita me lo arreglamos... Y ya... Ya... Vamos a consumir el Explorer Potion... Y pues ya le estuvimos moviendo mucho... Porque el taco es como... Como un hacker aquí... Y... Algo me falta, me falta, me falta el pico... Eso no... Falta el pico hacha este... Ah, pues ya, ya llegó el taco... Estoy moviendo, tal y tal... Y me dice, no, mira... Yo tengo un compa que se compró un Game Factor, me dice... Y aparte, yo compré un cable HDMI extra... Porque decía el review que no traía un cable... Un cable... Display por extra... Y pues, me dice, no, pues... Aparte, yo compré el cable más chapa, ¿no? Porque, pues, la neta, no sabía... Y yo... Porque valía como 100 pesos... Pero... Y el mismo picoche cable traía el... Ay, perdón... A ver si me expreso un poquito más... Porque, pues, la verdad... Qué coraje de esa situación... Pues, traía el mismo cable chafa... El monitor ese... Y, pues, ya... Ya... Bueno, pues, no me quieres saber... Entonces... Me dice, no, mira... Yo tengo un compa que también compró un Game Factor... Dice... Y le salió igual... Le salió bien malo... Dice... Y ya me explicó la situación, ¿no? Y yo le dije, no... Ni modo, le digo... Y lo que... Me dice... Lo que hice yo... El monitor... El display por que traía mi monitor... Se lo pasé a él... Porque el mío si lo agarraba... Tal y tal... Y con mi DisplayPort se agarra el suyo... Pero... Pero... Si no, te lo hubiera dado a ti... Que tal y tal... Y yo... No, ni modo, chaval... Así podemos jugar con HDMI... Digo... Y no es como que mi PC... Corra los 144 FPS... Frames... Una plantera... Entonces... Pues así quedó, ¿no? Y ya... Ya le dije... Ey... Tu monitor no llegó con ningún punto raro... Me dice... No... El mío llegó bien... Y digo... No... Pues es que dice internet que es... Que es normal... Y yo... Dice... Pues normal no ha de ser... Me dice... Porque el mío no... Yo no... Pues normal no ha de ser... Pero... De modo de que así llegó... Y según se arregla... Le dije... Según se arregla... No pasa nada... Entonces... Aquí está el laboratorio... Entonces... Ah... Pues ya lo había encontrado antes... Eh... Esa noche... Estaba jugando a Genshin Impact... Estaba... Creo que había... Ese día terminé de editar... Justamente... El video del Terraria... Porque como que había subido más en esos videos... De variedad... Mmm... Terminé de editar el video del Terraria... He hecho jugar Genshin... Y ya ven que el punto... El... El... El mapa del Genshin... Cuando cargas... Eh... Se pone como negra la pantalla... Cuando haces TP... Que aparte van a tener unos colores... Pero ahorita vamos a llegar a los colores... No compren el MG700... Banda... Con ese precio... Se ahorran un poquito más... Y se compra un monitor... Que lo... Le baila... Como en el fornay le hace el... Tiriti... Tiriti... Bueno... En el caso... Bueno... Si es el caso también... Le salió un punto verde... Le salió un punto verde... Y yo de... No manches... Dije... No manches... Pero le salió para allá... Para la esquina de arriba... Ahora... Le salió bien lejos... Y dije... No... Dije... No... Tres son normales... Pero según se quitan... Pasaron más días... Cuando hace algo más largo... Pasaron más días... Y es donde tenía... Tenía uno azul al principio ahí... Que le sale uno rojo al ladito... Y esto se... Mamá... Luego le sale... Otro verde ahí al ladito... Y ya dije... No... No... Y ya... Fue como que me preocupé... Ya... Ya le dije... De hecho... Ahora sí... Ahora sí le dije... Oiga... El monitor le pasó esto... Esto y eso... Y le salió más puntos... Y me dice... ¿Me puede mandar fotos por favor? Y ya le mandé fotos... Y me dice... Oh... Si... Ah... Pues... Aquí está el número del Game Factor... Yo de... Güey... Yo no quiero el número del Game Factor... Ya me puse ya un poquito más... Obviamente con respeto... Con respeto... El respeto ante todo... Porque la clave... De una sociedad... Funcionada... De esa... El respeto... Entonces... Pues yo... Le dije... No... Es que ya le expliqué... Mi punto de vista... Él me dio ese punto de vista... Prácticamente me dijo... Me vale lo que tú opines... Porque yo soy... Don Chin... Tengo... Tantas ventas... Y le... Porque yo le dije... Bueno... ¿Qué solución me propones? Si no me lo vas a cambiar... ¿Qué solución me propones? Y me dice... Aquí está el número del Game Factor... Estaba... Estaba chingue con su número del Game Factor... Y yo... 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 Yo le decía... Ok... Ahí tienes el número del Game Factor... Te regreso tú... No le dije chingadera... No... Pero con ganas de ponerle... Te regreso tu chingadera... Que no sirve... Y ya tú te encargas de hacer tu garantía... Pues si te la van a hacer a mí... A ti... Pues yo... Y no... Yo de perder... A ver... Perder los 5 mil... Que me costó el monitor este... Pues no... No es como que los tenga... Entonces... Ahí estoy... Pues ya... 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 Es cuando decía... Pedir que... Ayude al Mercado Libre... Y... Pues le piqué... Le piqué... Dije... Vamos a ver si hacen paro... El Mercado Libre... Porque pues... Me puse a investigar... Lo de la compra protegida... Tal y tal... Y dije... Esperemos que no hagan paro... Pero ya está resignado... De ya quedarme en el monitor... Porque... El bicho tenía como... Sesenta y pico mil ventas... ¿Y cómo estará? Entonces... Ahí sí me ponen... Se te faltó un diamante en el minuto tal... Porque ando más concentrado en la historia... Que en buscar esto... Entonces... Pues... Ese fin de semana... Que ya le puse el reclamo... Al Mercado Libre... Dice... Te responderemos... Fatal día... Ay... Pues yo me fui a... 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 no me acaba como que algo no me terminaba de convencer algo algo se miraba y dije que raro este vídeo se ve bien feo porque pues viene a desayunar antes de desayunar antes de grabar de ponerme a editar me voy a poner a desayunar cuánto me llevo vamos a comer estas cuatro 1, 2, 3, 4 y si estoy respirando por la boca tengo un tapa a la nariz, sorry entonces yo dije este vídeo se ve bien feo se ve descolorido de abajo no que raro que lo hayan subido así no se hayan dado cuenta, sorry salvinche con dene, que raro que lo hayan subido así no se hayan dado cuenta procede, procedo a cambiar de vídeo y ok ya que se hayan puesto dos vídeos así como que ya no dije y ya puse la opción donde personaliza la compu que dan clic derecho configuración de pantalla al escritorio banda resulta que el monitor tenía como cuatro rayas blancas de punta a punta dije no te creo dije no pues ya me asusté dije porque si el mercado libre no me la da a mí y pierdo o sea y afortunadamente en ese día no contestaron pero todavía no antes de avanzar banda les voy a decir que es el clínico o sea yo tenía un monitor feo pequeño y poquito y todo lo que ustedes quieran y yo dije ok no es un monitor porque a ver busquen yo tengo el mate view 20 mate view gt 27 que de colores se ve espectacular tiene algo de no sé qué de dc ip3 que es de que no sé qué más colores y luego el hdr y no sé qué también es de 1440p y 27 pulgadas y es de o sea yo cuando hice yo me esperaba un cambio así porque tiene unos colores precios aparte está bonito el monitor van a recomendado bueno no tanto por el tema de los ms que tiene 4 de ms pero bueno y el o sea vale seis mil el otro vale cinco mil por cinco mil pesos menos un panel tn que se ve yo me la daba así y asmira espantosa se mira gris gris la pantalla ahora si alguien ahí te tiene el el medio el mg 700 pero dios ponlo en la afuera para que se lo lleve aún así el 2 quizás si tuviste suerte que bien pero yo tuve una experiencia fatal entonces colores espantosos y van los de visión más feos todavía panel porque están en tn 634 frames de 2k pero el 2k no se ve tan bonito como en este quién sabe qué onda quién sé qué onda el game factor pero bueno espantoso espantoso y ya bueno terminó la historia porque vamos a ver cuánto ya terminé de consumir corazón perfecto que sigue aquí en contra que vamos a pelear y que el libro iba a ser también es este libro quería ser buenísimo vamos a ver cómo está este otro libro de este cuánto quita y ya no se comporta no vamos a ver qué bien este bicho tengo mayor de ps no tengo mayor de ps como porque no tengo el medio de ps en este punto de partida si es súper importante porque está arribando a pasar una moto de ps puedo ser el medidor de ps en esto ser el medio de ps que me faltan cables nada más tengo la bicha de sesión total continúa con la historia no pues ya ya marcador intervino ya les puse mi situación les dije no pues para parecer tuviste un monitor defectuoso y yo dije al parecer digo tiene 20 franca blanca porque se le habían puesto ya pues como 20 franca blanca tiene colores por todos lados dice no te preocupes regresa a tu monitor y te regresamos tu dinero ya que bueno que ya me estás sintiendo un alivio aquí no pero decía cuando le llegue el monitor a aquel señor y pues ya voy yo le digo mis sacrosanta vamos a esperar que se haga de noche mientras les sigo contando por qué vamos a pelear contra el rey slime para no ir a parmear las esencias de elium y así tener algo que hacer en el próximo capítulo porque es que es difícil es difícil grabar terraria es difícil porque tienes que tener pendiente muchas cosas no te fue a hoy me mata este bicho y luego eso no tienes que dejar como cositas para hacer en el siguiente pero que no te dejes sin cosas que hacer está extraño hacer esto una banda les sigo contando no les sigo contando ese se invoca de día voy a ser el cosmo light para no tener problemas con él con el tiempo cosmo y te queda falta para ser el cosmo lite estrella las estrellas las vende este niño y ya pues ya digo mis sacrosanta madre diga ama necesito pues yo no manejo no yo no manejo yo no tengo vehículo nada y entonces le digo hasta el cosmo lite este s axe este ítem nos permite ser de día de noche a voluntad así que es un puntazo bueno ya continuó con la historia aquí más hasta más un poquito para atrás continuó con la historia resulta que le digo no deje fanito ir para allá voy a caer en el monitor y me dice que no a mí sea pues mañana vamos a ver cómo si tu padre tiene chance ya sí 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 le digo no pasa nada se llegan mañana y yo le digo de ama pues yo tenía que seguir editando algo es algo tenía que editar penecería ya tenía que editar el de algo tenía que editar creo que es el vídeo que acabo de subir el de los 100 días de sumones si no me equivoco parte 2 y ella pues no miraba no miraba que fuéramos a ir la verdad porque mi jefe está muy ocupado tal y tal no había chance y pues es ir hasta la ciudad es ir a perder todo el día prácticamente y ya no más y cerrar mire tenía que entregar un fedex y cerraban a las 6 de la tarde entonces fue de que yo dije no pues ya eran las 4 y dije no ya nada nos vamos y ya pues ya nos fui a comer allá con ellos ya les digo oye jefe tiene 3 en 3 chance me dice a dónde nadie me había dicho y por el punto es que si no pero pero yo dije me voy a comer rápido y pues yo no desarmé la pantalla asco de pantalla donde no desarmé la pantalla porque dije así no pierdo el día porque yo no puedo dar un día perdido porque ya saben que es muy difícil grabar los vídeos de 100 días aparte grabar voz el guión editar yo ya que yo sé yo hago todo eso si me pudiera si pudiera pagar un editor que se encargara de hacer ya la edición fuera mucho más fácil pero pues ahí me toca hacer todo es un día son dos días extras que tengo perdido así como no podía perder ningún día me puse a a editar ese día y fue de qué me dice que no ha desarmado el monitor y yo de no yo no he desarmado nada y banda iba a agarrar mi teléfono pero ahí está ahí me están viendo entonces fui fui a imprimir porque fui a imprimir la hoja y el teléfono espantoso también estaba a punto de en igual de comprar monitor comprar un teléfono pero no calidad para ustedes también significa esto aunque también no me veían tan chueco el sorriso y me ven mucho no lo pude acomodar mejor esta vez no lo pude acomodar ya tengo que darme un tiempo de comprar un trípode pero ya ya no hay entonces pasó y para no hacerlo muy larga ya porque ya esto es muy irrelevante alcanzamos a llegar como a 15 minutos antes que cerraran ya llegué aquí al rancho me dice te reembolsamos tu dinero y pues yo lo saqué a tres pagos no no tampoco les digo youtube no me da para ser tres pagos de dos mil y algo entonces de dos mil justamente dos mil y me dice ah yo había pagado una mensualidad ahí tenía hasta comprobante me piqué la nariz y me dice ah pues te regresamos tu dinero te regresamos 0.01 ya tienes su crédito disponible yo de 0.01 y ya a lo mejor por más tarde me lo dan pasaron varias horas y yo de oigan me falta dinero entonces se quedaron con el cambio para ir a jugar a las maquinitas dije vamos a hacerlo de día porque ahorita vamos a pelear entonces pues no me dijeron te regreso ya tienes tu dinero de vuelta 0.01 y ya 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 les dije oigan me falta la feria fui a la casa y me dieron mala feria entonces si me dieron mala feria y me dice ah si es cierto ya le mandé captura y tal y tal y si ya ya regresaron como debe de ser y esa fue mi historia con el monitor el mate view gt está bonito no me gusta que sea de cuatro milisegundos porque se notan como un pequeño como de así pero bueno en comparación en cuanto a color en cuanto a todo mil veces mejor sin más que decir y sin más que hacer vamos contra la reina slime que esta no nos da ni ni nada pero vamos a pelearle ay espérate espérate que quita más creo que esta quita más ¿no? vamos a ver esto de nuevo uy esta pelea no me la hace bander yo estoy acostumbrado a pelearle a este bicho es que no le meto ningún debuff ¿verdad? como no le meto ningún debuff vamos a tener que usar esta yo estoy acostumbrado a pelearle a estos bichos que me pegó cuando pues como no son relevantes en la trama a mi parecer que me pegó a ver ahí no me pegó nada perdóname pero ahí no me pegó nada tengo que ponerme esto aquí estoy acostumbrado a pelearles pues ok tiene creo que tiene el delay muy mal el hit lo tiene muy mal bueno bueno vamos a hacer sus patrones va a ser una pelea muy larga porque tampoco creo que este sea el punto necesario o indicado para pelearle y espero no morir muchas veces la verdad espero no morir muchas veces vamos a hacer lo más que podamos espero ya haga este pe bicho venga se acerque ay pues no tenía ninguna poción jajaja ok ok ven para acá bicho tengo que tirar la verde y banda llegó un punto en el que yo soñaba que al monitor le salía más cuadro y cosas raras ay no veo el mouse no veo el mouse se me fue para el lado donde tengo el 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 la cámara y no alcancé a ver pero vamos bien ya le bajamos bastante vida nosotros no estamos curando tengo tengo menos uno de espacio para mover mis manos banda ok ok creo que va a ser mejor pegarle desde este lado hacia allá porque de esta manera no alcanza el mouse tengo que cambiar los colores algo más chillante porque de esta manera los proyectiles van a rebotarle de esta manera ok uy bicho no vejes por si yo tengo el manaje infinito ya lo puse y bueno seguimos con la pelea si 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 ahí si alguien tiene ese monitor y me dice no wey yo mi monitor está fantástico digo está buenísimo que bien que bien la verdad pero en mi caso no fue en mi caso fue una muy mala experiencia muy mala experiencia porque porque por el precio o sea en cuanto a comparar incluso a ese precio te encuentras un MCI MCI como le dijeran los 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 whitey chicken dijera no 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 un MCI cualquier algo bien pues algo bueno que a ver igual yo en comparación me gustó mucho más este que los MCI que valían yo decía pues a ver cada quien son gustos no es que yo este la verdad es que lo miré dije este quiero pero para que ando moviendo uno para que ninja pollo ahí me fallaste nunca quería que dieras una recomendación mala A ver si este wey tiene un monitor bueno Obviamente no, porque eso se dedica Y ver el Game Factory Es por haber dicho Obviamente son sus patrocinadores Obviamente le pagan Pero wey No recomiendes esas cosas Mi punto de vista Niña Pollo Lo tenía en el trono más alto Pero ahí sí me falló Y casi hago que tumben Ok, ya no estoy concentrado Porque creo que se me va a caer Eso, eso Esa que volví a ver La cámara Este bicho no nos da nada, ¿verdad? No nos da nada Y bueno, esa fue la historia Esa fue la historia prácticamente Y a ver, hay más detalles, sí Pero Pero, ah, nos falta la moraleja Para terminar la historia, moraleja Mientras más viejo sea el gallo No es cierto No sé ni si es algo nuevo así No se dejen llevar por una review Vean muchas reviews Y vean que digan puntos malos Porque si dicen puros puntos Bueno, por ejemplo Estaba viendo un video del 8 Que reaccionando a la cocina y tal Y decía el bicho que patrocinaba Oh, me han visto mucho en directo Tomar esta bebida Y le dice el 8 a sus espectadores Que pues obviamente también ven Al bicho ese le dice Este bicho ha tomado esta bebida En sus directos Y todos de que no, 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 no Entonces Mi recomendación No vean una review Vean varias Y vean que digan puntos negativos Por ejemplo, este sí Las que miraba decían puntos negativos Porque no es tan común Que por ejemplo Huawei Pues esté diciendo En comparación a Game Factor Que es como que más le ha de urgir De que Que sea eso pues Y si decían No, por ejemplo Los milisegundos Que eso sí se nota mucho Se nota mucho Pero ya Ya son cosas técnicas Y la verdad Yo estudié psicología No ingeniería Y muchas gracias por llegar hasta acá Espero acomodar la pantalla Después Porque estoy saliendo Chuequísimo Chuequísimo Y es que ya es noche Ya son como las dos y pico También Pero muchas gracias Por llegar hasta acá Banda Nos veremos en el siguiente Y espero en el siguiente Ya ir ¿Por qué? ¿Por qué podría ser bueno? Cryogen Queda Cryogen Después el El Calamitas No Supremo Y Plantera Porque está poniéndolo bueno Ya quiero llegar Contra el devolador de dioses Con estas armas Pero bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!